Yo creo que la conexión la ha logrado el equipo con la afición. Es una afición ávida de muchas cosas. Lleva muchos años sufriendo y está expectante para ver si le damos algo. Y eso ayuda. Porque el equipo al final solo no va a ningún sitio. Esto es un compendio de muchas cosas. El poder hacer una gran temporada depende de muchísimas cosas. Y una de ellas es que tu afición esté conectada contigo, sea capaz de aguantarte en los malos momentos, sea capaz de llevarte en las malas situaciones a lugares donde a lo mejor tú solo no serías capaz de llegar. Y eso poquito a poco lo hemos ido consiguiendo. Bueno, el equipo ganó y gustó, que es una buena noticia. Pero hay que recordar, no es por ser aguafiestas, que las evaluaciones con Cruz Azul se hacen al final. Las cuentas se hacen al final de la temporada. Porque al final, Ana, nada que no sea el título es bien recibido por la afición de Cruz Azul. Sí, sobre todo después de tantos años sin siquiera llegar a la Liguilla. Y en este caso hacen algo bueno porque rompen una mala racha que tenían con Atlas. Pero hay que ver cómo les va por el resto del torneo porque siempre es la misma historia. De repente juegan bien, pero les falta el gol. Llegan bien, pero después se pierden al final. Entonces vamos a ver cómo termina. Se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.